Una nueva masacre se habría reportado en el departamento de Nariño, en este caso en un resguardo indígena de la etnia Agua Kamawari del resguardo Pilapí. Esto es próximo al municipio de Ricaurte, en ese departamento, y hasta el momento se ha confirmado la muerte de tres indígenas, unas muertes violentas que podrían aumentar en las próximas horas conforme las autoridades que ya están presentes en ese resguardo vayan confirmando. Hasta el momento lo que se sabe es que son tres personas fallecidas de forma violenta, pero se desconoce las razones y los autores de este crimen. Así lo ha confirmado el alcalde de Ricaurte, Eder Burgos. Estamos informando de la situación que viene afectando al pueblo Agua del municipio de Ricaurte, a la organización Kamawari, en la cual ya nos informan oficialmente de la muerte de tres compañeros indígenas del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, en el sector El Aguacate, una comunidad denominada El Aguacate, muy distante del casco urbano, a nueve horas de camino. Nos preocupa la situación que viene afectando a estas comunidades por la intensificación del conflicto, de la confrontación y de las muertes violentas en las cuales estamos siendo afectados y que no encontramos las garantías como ciudadanos de este país que nos permitan vivir dignamente, con tranquilidad en los territorios. Es un llamado pues al gobierno departamental, al gobierno nacional, garantías que generen confianza porque no podemos todos los días estar reportando muertos por cuestiones de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley. También paralelamente pues tenemos una ola invernal aquí en el municipio de Ricaurte en el día de ayer y hoy pues nos ha tocado que atender también la población Agua afectada, 49 familias por una avalancha donde perdieron pues sus enseres y viviendas y la cual pues hemos estado atendiendo. Pues ha sido estos dos días un poco críticos para el pueblo Agua, invitarlos pues al apoyo institucional en estas situaciones difíciles que viene afectando a estas comunidades. En la zona se encuentra una comisión de verificación que tiene previsto hacer labores de investigación durante toda la noche y que mañana pues se regresaría a una zona de mayor señal. Hay que tener en cuenta la dificultad que tienen las autoridades para poder también confirmar a los medios esta información teniendo en cuenta la ubicación de este resguardo, pero la noticia a esta hora es que tres personas fueron asesinadas en este resguardo en Ricaurte Nariño. ¡Gracias!